Mi nombre es Vivian Sepúlveda Tengo 15 años, soy de Salgar, Antioquia Y me vine a vivir acá Urrao Porque mi mamá vino en un paseo con mi papá y se enamoró de Urrao Entonces hace dos años estamos acá viviendo Urrao Y ya mi mamá cumplió su sueño de vivir acá Urrao Y ya yo estoy estudiando Me gusta mucho la pintura, soy apasionada por la pintura, las artesanías Más que todo lo que me vine fue por buscar mejores oportunidades Porque en Salgar pues no vive nada más del café Yo sé hacer collares, cadenas, aritos, manillas Yo también sé hacer pescroche, trabajar con lana Ella en una ocasión me dijo que si de pronto le sobraban recorticos de madera o algo Para ella empezar a pintar Entonces yo siempre cuando trabajo sin la madera y todo Entonces le regalo la maderita a ella Para que ella haga sus pinturas También le colaboro con las pinturas, comparte la pintura y todo Entonces para que ella emprenda lo que ella quiere aprender a trabajar Pues yo la verdad no sabía que yo era capaz de pintar Fue por Joaquín Que él me iba regalando madera Entonces yo le iba poniendo como un propósito a eso Entonces ahí fue donde yo empecé como a pintar Y a saber que yo sabía pintar Hace mucho menos de un año que estoy en esto, digo Que estoy pintando y me gusta mucho Me encanta porque ella ha sido una niña muy callada No sabíamos que ella tenía ese talento Ella no expresa así como lo que siente así a uno ni nada Entonces cuando ella descubrió eso Que ya uno le ve como más alegría a ella Ya pues me encanta Le dijo pues si no estoy estudiando Estoy pintando Y si no le estoy ayudando a Joaquín a las artesanías Y pues también va dependiendo de la pintura a la que vaya haciendo Que cuánto me demoro Hay unas que demoran 3, 4 horas Hay veces que me he puesto el día completo a hacerlas Porque me apasiona mucho Entonces yo trato como de perfeccionarlas más Yo me voy imaginando cosas O por ahí cosas que voy viendo en la naturaleza O en la televisión o algo así Yo las intento recrear en pinturas Y ya las hago Bueno, las de las palmeras son Porque me gusta mucho la playa Nunca he ido pero me encantaría ir Y pues muchas cosas de esas son Que yo me las he inventado Y he intentado recrearlas Yo me concentro mucho en la pintura No sé, yo Alguien me habla y yo como que no No le paro bolas a lo que me dice Entonces yo Cuando estoy pintando me concentro mucho en lo que hago Y soy solamente en eso Pues como si uno estuviera en otra parte Es un sentimiento muy agradable Porque uno Lo que a uno le gusta Uno lo hace Entonces uno ya como que se siente en otra parte Y uno se relaja Se desestresa Que hay veces que uno planea una cosa Y no le sale tal y como la quiere Mucha rabia Con cosas que no me salen Entonces lo he dejado Pero después a lo que me calmo Vuelvo y sigo Que ella es muy amigable Es muy buena hermana Es muy compartida Y me gusta mucho que trabaje en las pinturas Veo que es una niña muy inteligente Y que ella lo que quiere aprender Ella pues es muy dedicada a la pintura Y para mi concepto es un bonito arte Yo nunca me imaginé que sabía pintar ni nada Entonces sí Como ya uno empieza como a planear cosas Como a sacar las pinturas a exposiciones y todo Y entonces uno piensa como que ya Eso va a abrir muchas más puertas Y sí, en este momento sí me las estaba abriendo Lo que yo sé realizar son manualidades Aritos, gargantillas, collares, manillas Yo espero pues que nos Como bregar a salir adelante con las artesanías Ya que somos pues de muy escasos recursos Nosotros quisiéramos pues como Sí, como en esto encontrar una salida Como económicamente Como decir oportunidades De uno emprender lo que uno quiere Entonces yo veo que ella Ella pues es muy dedicada a eso Entonces yo la quiero ayudar Para que ella en un futuro Tenga más oportunidades de hacer lo que ella quiere Bueno yo quisiera pues armar como un taller O algo parecido de pintura Ya que la gente me pida pinturas personalizadas Yo las hago Entonces es como un ir haciendo lo que la gente quiera Pero reclaro en pinturas